¡Bienvenidos a Ethnose! La escritura de las palabras es importante cuando tienes que redactar un texto. Por ello, la ortografía se convierte en tu mejor amigo para poder escribir de buena manera. Bienvenido al top 10 de errores ortográficos que nosotros consideramos que son los más comunes. ¡Comenzamos! Número 10. Tú y tú. Tú es pronombre personal y se usa cuando te refieres a una persona. Ejemplo, tú eres muy valiente. Mientras que tú se refiere a un objeto de posesión. Por ejemplo, tu chamarra me gusta. Número 9. Mi y mi. Mi se refiere a un pronombre personal. Por ejemplo, me probé a mí mismo que era posible lograrlo. Por otro lado, mi se refiere a un objeto de posesión. Ejemplo, mi perro se divierte con el agua. Número 8. Haber y haber. Haber es un verbo que señala que existe un objeto o cosa. Ejemplo, debe haber algo que se pueda hacer. A diferencia de haber, esta es la suma de la preposición a y el verbo ver. Por ejemplo, voy a ver si ya están los resultados. Número 7. Hay, ahí, hay. Hay es la conjugación del verbo haber. Ejemplo, hay muchos libros que leer. Pero, ahí, es un adverbio que señala un lugar. Ejemplo, ahí es mi casa. Por último, hay es una interjección u onomatopeya, como e, a, ups, ouch. Por ejemplo, ¡ay, me duele mucho! Número 6. Allá, haya y haya. Allá, señala un lugar en el espacio. Ejemplo, vamos para allá. Ahora, haya es la conjugación del verbo hallar. Ejemplo, no hallo explicación para lo que ocurrió. Por último, haya se refiere al verbo conjugado de haber. Ejemplo, espero que haya lugar para mí. Número 5. Él y él. Él se refiere a un pronombre personal. Por ejemplo, él es mi novio. Sin embargo, él es un artículo, como la, los y las. Ejemplo, el tornado arrasó con todo. Número 4. Más y más. Más es un adverbio de cantidad, que designa una cantidad mayor. Ejemplo, quiero quedarme más tiempo en la fiesta. Por otro lado, más es una conjunción. Sirve para unir dos oraciones. Es como, pero, aunque, o sin embargo. Ejemplo, me quiero quedar más tiempo en la fiesta. Más mi padre se molestaría. Más mi padre se molestaría. Número 3. Haz y has. Haz es la conjugación del verbo haber. Por ejemplo, ¿has visto esa película? Haz corresponde al verbo HACER. Por ejemplo, haz lo necesario para irnos pronto al cine. Número 2. Vaya y vaya. Por un lado, vaya es el presente subjuntivo de ir, además de ser usado como interjección. Por ejemplo, vaya despacio o vaya chico tan agradable. Por otro lado, vaya es una línea de estacas clavadas al suelo que se usa para circundar un lugar, un obstáculo a saltar o también se refiere a las carteleras que se ponen en las calles con fines publicitarios. Ejemplo, la vecina puso una valla de púas en su jardín. Otro ejemplo es, él saltó todas las vallas. Y por último, la valla dice que hay ofertas en... Y ahora, por lo que todos estábamos esperando, ¡vamos con el número 1! Cayó, 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 cayó y cayó. Vamos primero con cayó. Este es el pretérito perfecto del verbo callar. Por ejemplo, ¿de pronto se cayó? Por otro lado, cayó se refiere a durezas que por lo regular se presentan en pies y manos. Ejemplo, le salió un callo por usar zapatos apretados. Cayó es un montículo de arena, por ejemplo, una isla. Vamos a verlo en una oración. En el Golfo de México hay muchos callos. Cayó es el pretérito perfecto del verbo caer. Por ejemplo, el muchacho se cayó de su motocicleta. Ahora que sabes las diferencias entre estas palabras, comenta. ¿Qué otros errores ortográficos piensas que son importantes? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes algún tema del que te gustaría saber, escríbelo. Y haremos lo posible por ponerlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!